En Infinity War, cuando Thanos va por la gema de la mente a Wakanda, vemos que Steve Rogers trata de detenerlo y Thanos pone una cara como de asombro. Pero esa expresión no fue porque le detuvo el brazo ni por la fuerza del Capi, pues cuando Thanos recién llega, todos los personajes le hacen frente, pero a todos les gana como si nada, incluso al Capi. Sin embargo, después vuelve a aparecer el Capi tratando de evitar que tome la gema, y ahí es cuando Thanos se queda sorprendido, pues el Capitán América fue el único que le hizo frente dos veces. Algo similar ocurrió en Endgame, Thanos vence a Iron Man, Thor y Steve Rogers, sin embargo, este último, pese a tener el escudo roto, fue el único que se levantó para tratar de detener a Thanos. Y de igual forma, Thanos se queda sorprendido al ver la voluntad de Steve. Eso demuestra que con suero o sin suero, Steve Rogers tiene una voluntad y perseverancia igual o similar a la de Thanos.